Pero yo quiero decirle a Novelta que tengo absoluta tranquilidad de conciencia porque en mi interior yo siempre he obrado y además normalmente a mí me critican de ser demasiado estricta y que ahora pues son momentos difíciles, duros, pero estos momentos siempre tienen algo fundamental y es que en estos momentos se conoce a la gente realmente como es. Así que yo le digo a Novelta que confíe igual que yo confío en la justicia.